La Segunda Guerra Púnica La Segunda Guerra Púnica En efecto, cuando las dos repúblicas estaban en su apogeo, aun con riesgo parecido en el presente y con esperanza incierta en cuanto al futuro, a pesar de sostener una guerra tan costosa por el dominio de Italia y otra, no inferior a esta, por la posesión de Iberia, sin conformarse con las empresas intentadas, porfiaban por Sicilia y Cerdeña. Y no con esperanzas vacuas, sino con preparativos y aprovisionamientos. ¿Quién no lo considerará digno de admiración? Esto es lo que más sorprenderá a quien considere las cosas en detalle. Los romanos habían dispuesto en Italia dos ejércitos completos, con sus respectivos cónsules, y dos más igualmente en Iberia. La infantería de estos últimos la mandaba Neo Cornelio Escipión. Algo no distinto ocurría con los cartagineses. Una flota romana, mandada primero por Marco Valerio y posteriormente por Publio Sulpicio, había zarpado hacia Grecia para vigilar las intenciones de Filipo. Al mismo tiempo, Apio, con cien quinquerremes, y Marco Claudio, con las tropas terrestres, estaban apostados en Sicilia. Amílcar hacía lo mismo con los cartagineses. Con estas palabras, Polivio describe las primeras operaciones de una guerra que duró 16 años, desde el 218 al 202 a.C., y en la que combatieron centenares de miles de hombres. En asedios, mostrándose los romanos como maestros insuperables en el arte de la poliorcética, en el campo de batalla, donde la infantería pesada legionaria se empeñaba en hundir el centro enemigo, antes de que los púnicos efectuaran sus maniobras envolventes, en la campiña, donde la legendaria caballería númida, liderada por jefes como Maharval, Sifax o Masinissa, hostigaba incansablemente al enemigo, en los mares, donde las armadas de ambos bandos se enfrentaron desde las bocas del Ebro hasta la costa tunecina. Estos grandes ejércitos fueron conducidos por algunos de los capitanes más famosos de la antigüedad. En el bando romano, Quinto Fabio Máximo, Cuntator, el temporizador, conocido como el escudo de Roma. Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma, conquistador de Siracusa, donde se enfrentó a los ingenios de Arquímedes. Y sobre todo, Publio Cornelio Escipión, llamado el africano, único capaz de derrotar a Aníbal. En el bando cartaginés, además de los ya mencionados líderes númidas, destacaron los Barca, Aníbal y sus hermanos Asdrúbal y Magor. Las superpotencias mediterráneas enfrentadas en esta guerra movilizaron, como aliados, tributarios o mercenarios, los recursos bélicos de todos los pueblos ribereños del Mediterráneo, libios, númidas, baleares, iberos, celtiveros, ligures, galos, latinos, samnitas, helenos y macedonios. Frente a este destacado protagonismo, como causa de la disputa detonante de una guerra verdaderamente total a escala mediterránea, la arqueología presenta a Arses Aguntum como una ciudad minúscula de entre 8 y 12 hectáreas, como defienden Martí Bonafé o Aranegui. Comprobemos con algo más de detalle esta paradoja. Según las fuentes escritas, se trataba de una ciudad poderosa y rica. Polibio afirma que fue la única ciudad ibera, cita al sur del Ebro, que se atrevió a afrontar a Aníbal, después de que éste acabara con una coalición de vacceos y holcades en la batalla del Tajo. Y nótese que no lo hizo cualigada, sino en solitario. Polibio y Livio afirman que su importancia fue tal que se convirtió en la prima kivitas federata, pues la República Romana firmó un acuerdo con Sagunto, con la única intención de obstaculizar los progresos púnicos en Iberia. Según la interpretación arqueológica dominante, se trataría de una ciudad relativamente pequeña, cuya extensión oscilaría entre las 8 y las 12 hectáreas. Algunos historiadores se han hecho eco de esta concepción secundándola. La única forma de resolver esta contradicción es recurrir a otras informaciones. Para valorar adecuadamente las 12 hectáreas que se atribuyen a la ciudad ibérica de Arce, utilizaremos un método comparativo, confrontando la superficie que se atribuye a nuestra ciudad con otras de la Edad Antigua. A finales del siglo III, el Mediterráneo conocía gigantescas megápolis, como, por ejemplo, Cartago, cuyo perímetro defensivo ampliado ocupaba prácticamente los 64 kilómetros cuadrados de la península de Megara. Incluso el perímetro de su puerto militar, el célebre Cotón, abarcaba una superficie conjunta similar al total de Arce. También destaca Siracusa, cuyo gran recinto incluía también la elevación de las epípolas y totalizaba 1.814 hectáreas. Incluso solamente su barrio portuario de Ortigia ocupaba 40 hectáreas. Alejandría, capital del Egipto Ptolemaico, se extendía por 1.000 hectáreas. Antioquía, capital del Imperio Seleucida, superaba las 500. Atenas, incluyendo su barrio portuario del Pireo, alcanzaba las 560. Roma, en esta época protegida por el muro serbiano, contaba con una superficie de 426 hectáreas. Todas estas grandes megápolis encabezaron, en uno u otro momento de la historia, un gran imperio, por lo que quizá no sean términos de comparación válidos. Así que comparemos con otras ciudades con menos poderío y menor protagonismo histórico. En el Mediterráneo Oriental, Mileto contaba con 90 hectáreas. La Odisea se extendía por 220. El recinto fortificado de Apamea incluía 205 hectáreas. En la Magna Grecia y Sicilia, además de la ya citada Siracusa, Tarento ocupaba 530 hectáreas. Agrillento se extendía por 450. Metaponto por 150 hectáreas. Poseidonia Paestum contaba con 100 hectáreas, al igual que Belia. En el Mediterráneo Occidental, destaca Massalia, actual Marsella, con 50 hectáreas. Uno de sus enclaves avanzados fortificados, o Epiteigmata, el de Saint-Bless, que formaba parte de su corona defensiva, contaba con 5 hectáreas y media. En Iberia, destaca como Fundación Focense o Masaliota, Emporium, con 6 hectáreas. Por lo que respecta a la civilización etrusca, tras las 190 hectáreas de Belles, destacan las 150 de Caere, una ciudad de rango medio como Bulci, contaba con 90 hectáreas. La más modesta de las ciudades etruscas sería Kyusi, con 26 hectáreas. Entre las ciudades fenicias, Biblos contaba con 60 hectáreas. Tiro, la ciudad-isla Metrópolis, de Cartago, con 53. Para época bárquida, desconocemos la extensión de la mayor de las ciudades fenicias occidentales. Gadir, actual Cádiz. A Malacca se le atribuyen 17 hectáreas. Entre las modestas, Baria tenía unas 6 hectáreas en el siglo IV, siendo ampliada posteriormente en época bárquida, aunque no sabemos cuánto. Entre las fundaciones púnicas podemos mencionar Ebusus, a la que se pueden atribuir unas 12 hectáreas y media. En la península ibérica, Cartago Nova, con unas 50 hectáreas, y la Cartella Púnica, con unas 4 hectáreas. Y en el norte de África, Kerkowán, destruida en la primera guerra púnica, con 8 hectáreas. Los romanos fundaron numerosas colonias latinas, con la finalidad de asegurar el dominio de los territorios conquistados, proteger a la ciudad de Roma con un cinturón defensivo, y presionar a los rivales con una línea de bases avanzada. Tras haber fundado una cincuentena, en el año 218 a.C., cuando Aníbal celebraba la toma de Sagunto, los romanos fundaron las colonias de Placentia y Cremona, para dominar las tierras recientemente arrebatadas a los galos en la Cisalpina. Entre estas colonias latinas destacan Cales, fundada en el 334 a.C., con 64 hectáreas, y Freguelae, fundada en el 328 a.C., con 90 hectáreas. Las denominadas colonias marítimas tenían una menor extensión, Por ejemplo, Cosa, fundada en el 273 a.C., contaba con 13 hectáreas. Entre los hillforts o castros célticos, podemos destacar el britano del castillo de Maiden, en Dorset, con 18 hectáreas, el galo de Vibracte, con 135, y los centroeuropeos de Heuneburg, con 100 hectáreas de perímetro exterior, y el de Manchin, el mayor de los conocidos, con 380 hectáreas. En la península ibérica podemos destacar el castro Bacceo de Palantia, con 110 hectáreas, los castros Betones de Ulaca, con 60 hectáreas, y Mesa de Miranda, con 19 hectáreas, y los celtíberos de Segeda, con 15 hectáreas, Numancia, con 24, Contrevia Leucade, con 14, y Contrevia Belaisca, con 12 hectáreas. Entre las ciudades iberas sobresalen Córdoba y Cástulo, con 50 hectáreas cada una, y Carmona, con 44 hectáreas. El Opidum del Puig de Santandreu, Illa de Enreisac, contaría con 18 hectáreas. De rango similar a Arsesaguntum, en torno a las 10 hectáreas, podemos citar a Edeta, Kelin, Kese o Hilturo. Por lo tanto, si establecemos un ranking ordenado de mayor a menor, llegaríamos a la conclusión de que, comparada con las grandes ciudades mediterráneas, Arsesaguntum sería una ciudad liliputiense, pero, incluso comparando con ciudades peninsulares, sería una ciudad de rango medio, pero no principal. A mi juicio, el tamaño que se atribuye a la ciudad ibera de Arsesaguntum, choca frontalmente con su importancia histórica. Para superar esta dificultad, recurriremos a otras informaciones. La moneda Su acuñación exigía la existencia de un tesoro estatal y de artesanos especializados. Las monedas nos proporcionan informaciones muy variadas a través de su iconografía, de sus leyendas, de su peso, de su composición y de su cronología. Iconografía La moneda La moneda, más allá de sus funciones económicas, ejerce como instrumento de propaganda, gracias a su visualización frecuente, debido a su soporte, parte fundamental de la riqueza mueble del ciudadano. En ocasiones, un elemento iconográfico propio de una cultura o de un estado, se introduce repentinamente en el repertorio iconográfico de otro, incluso rival, tal como sucedió con la representación del elefante, típica de los cartagineses, utilizada por los cónsules de la familia Cecilia, precisamente para recordar que, en la batalla de Palermo, en 251 a.C., Lucio Cecilio Metelo consiguió provocar la primera derrota de los paquidermos púnicos frente a Roma. Pero, por lo general, se trata, por un lado, de un elemento recurrente fundamental de reafirmación cívica, pues su iconografía suele incluir alguna imagen que remita a su divinidad protectora o recuerde a su mito fundacional. Así, en el caso Saguntino, se remite a Hércules, mítico fundador de la ciudad, edificada como epitafio a su compañero Zaquinto, al que había envenenado una víbora. Por otro lado, son herramienta útil del dominio que la élite ejerce sobre el resto del cuerpo social, al generar, de forma directa, una identificación del individuo con su ciudad, pero, indirectamente, incluso también con el sistema social que su organización jurídico-política sustenta, naturalmente coincidente con los valores ideológicos que sus dirigentes difunden. Leyendas Leyendas Las primeras monedas arsetanas son anepígrafas. En ocasiones, las monedas anepígrafas hablan a través de su tipo parlante. Por ejemplo, las primeras monedas de Rodas simplemente muestran una rosa, rode en griego. Numerosas monedas de Atenas representan una lechuza, el símbolo de Atenea, su divinidad poliade, protectora de la ciudad. Por tanto, hemos de estar muy atentos a la imagen exhibida por las primeras monedas arsetanas. En cualquier caso, cuando incorporan una leyenda, refuerzan esta idea de autoafirmación, utilizando naturalmente la lengua ibera, sin caer en la tentación de realizar burdas imitaciones caligráficas, como posteriormente hicieron numerosas cecas del nordeste peninsular con la intención de vampirizar el prestigio emporitano o masaliota. Metrología En la prehistoria, el volumen de intercambio era tan pequeño que bastaba con el trueque para llevarlo a cabo, a pesar de que éste necesita la doble coincidencia de tenencias y deseos para que se realice la transacción. Cuando el volumen de intercambios creció, se necesitaron instrumentos para facilitarlos. Así entramos en la fase del dinero-mercancía, en la que un bien, cuyo valor es reconocido universalmente, se utiliza como medio de pago y como unidad de cuenta, a partir de la que se calcula el valor de los bienes y servicios. Ha de ser un bien fácilmente conservable, transportable y divisible, como la sal o el cacao. Cuando comienzan a utilizarse los metales, entramos en la fase del dinero-metálico. La moneda nació como instrumento para agilizar los intercambios, una vez que el volumen negociado era tan grande que lo exigía. Para evitar tener que pesar y comprobar la calidad del metal en cada transacción, una autoridad lo hace de forma estandarizada, prepara cóspeles y les pone un cuño. Comprador y vendedor deciden dar credibilidad a la entidad emisora, ganando así un tiempo precioso. Pero esta ventaja se perdería si convivieran monedas acuñadas por diferentes cecas, con distintos pesos y calidad del metal, que determinaran una gran disparidad en cuanto al valor intrínseco de las mismas. Por ello, por ejemplo, en Atenas existía el Doquimastés, servidor público de condición esclava, encargado de verificar y validar las monedas que iban a utilizarse en el mercado. A veces se prohibía la utilización de moneda foránea para proteger la moneda de la polis. Los cambistas ejercían una labor fundamental en este esfuerzo por homogeneizar las monedas que circulaban en un mercado local. En este sentido, resulta de extraordinaria importancia que los arsetanos no asuman un patrón monetario foráneo, sino que acuñen moneda de plata de metrología ibérica, como la seguida posteriormente por Saiti y similar a la constatada en los ponderales de territorio edetano-contestano como Orleil o la Bastida, con un valor en torno a los 3 gramos. En la antigüedad no existía un sistema métrico de pesos y medidas universalmente aceptado, sino que cada pueblo tenía el suyo, por lo que a la moneda se refiere, a pesar de ser símbolo de orgullo y de reafirmación, muchas ciudades renunciaban al patrón monetario propio, aceptando uno ajeno, como el ático euboico o el del sequel tirio, para integrarse en un gran circuito comercial. Pero los arsetanos no lo hicieron, prueba inequívoca de reafirmación y celosa defensa de su independencia. Renunciaron a la ventaja de integrarse en un gran circuito comercial porque, quizá, intentaban desarrollar su círculo productivo y distributivo propio. Cronología Respecto a la cronología de las primeras emisiones arsetanas, no existe acuerdo. No obstante, el mayor especialista en numismáticas aguntina, Pere Pau Ripollés, considera que pueden remontarse a mediados del siglo IV a.C. Detengámonos un momento para calibrar adecuadamente el significado de este dato. Las primeras monedas fueron acuñadas hacia el 600 a.C. Algunos atribuyen las primeras acuñaciones a los reyes de Lidia, Aliates II o Creso, y otros a la ciudad griega de Éfeso. En cualquier caso, la moneda se extendió rápidamente por las ciudades griegas. Los cartagineses iniciaron sus emisiones hacia el 480 a.C. Pero no en Cartago, sino en sus posesiones sicilianas, en relación a su esfuerzo de guerra y el pago de mercenarios. Las primeras emisiones metropolitanas datarían del 410 a.C. Las primeras monedas acuñadas en Iberia fueron las emporitanas del tipo aureol, con una cronología de inicios del siglo V a.C. Roma no acuñó moneda hasta el siglo III a.C. Superando las fases del Aes Rude y del Aes Signatum, los romanos comenzaron a acuñar moneda de bronce, Aes Grave, a principios del siglo III a.C. Las primeras monedas de plata romanas siguieron patrones metrológicos de la Magna Grecia, Didragmas, y fueron acuñadas hacia el 280 a.C. Fueron seguidas por victoriatos, dragmas y cuadrigatos. La primera moneda romana de plata, de patrón monetario propio, esto es, acoplada a los valores metrológicos de sus emisiones de bronce, sería el denario, acuñado en el año 211 a.C. Las colonias fenicias de Occidente no acuñaron moneda hasta inicios del siglo III a.C. aunque los grandes difusores de la moneda en Iberia fueron los bárquidas. La conclusión es que, si Ripollés tiene razón, las primeras emisiones arsetanas no solo serían anteriores a las de las colonias fenicias occidentales, sino también a las romanas. La ciudad ibérica de Arce habría acuñado moneda antes que Roma. Metal monetal Las primeras monedas acuñadas en la península ibérica serían las de las colonias focenses, Emporion y Rode, datadas en los inicios del siglo V a.C. Gadir, la más antigua e importante de las colonias fenicias occidentales, acuñó moneda de bronce desde el primer cuarto del siglo III a.C. pero las primeras emisiones de plata coincidieron con la presencia de los Barca. Desde este punto de vista, a nivel monetario, Arce parece más vinculada al mundo heleno que al fenicio. A parecida conclusión llevaba el análisis iconográfico. Riqueza, opulentísima saguntum. Estas emisiones monetarias tempranas están relacionadas naturalmente con el desarrollo económico y comercial de la ciudad. Libio se refiere a Sagunto en estos términos. Esta ciudad, con mucho la más rica de las del lado de allá del Ebro, estaba situada a unos mil pasos del mar. Se dice que sus habitantes eran oriundos de la isla de Cháquinzo, mezclados junto con algunos de la raza de los rútulos procedentes de Ardea. En poco tiempo, habían acrecentado sus recursos hasta llegar a la actual pujanza, ya por las ganancias procedentes del mar, ya por los beneficios de la tierra, ya por el incremento de su población, ya por la moralidad de su conducta, por la cual respetaron la fidelidad para con sus aliados hasta el punto de provocar su propia ruina. Alfares. El territorio saguntino cuenta con una importante concentración de alfares. Los yacimientos ibéricos con especialización alfarera son pocos y su repetición comarcal es rarísima. Aunque faltan datos esenciales sobre su funcionamiento, como volumen de producción, área de captación de combustible, explotación forestal, área de redistribución, parece que especializan su producción en cerámicas destinadas al almacenamiento, envasado y transporte de productos alimenticios, como higos, miel, vino y cerveza, según demuestran los análisis de los restos conservados en el interior de los envases. La producción anfórica arcetana sería tan importante que existe un tipo específicamente saguntino, el Rivera 1-8, muy presente en los yacimientos de Sagunto, de la punta de Orley y del Castell de Almenara. Infraestructura portuaria Evidentemente, esta producción cerámica se orientaba hacia la exportación de los excedentes agrícolas, para lo cual era fundamental disponer de puerto. De hecho, la existencia de un puerto mayor es la mejor prueba de la importancia de sus exportaciones. Sólo la promesa de pingües beneficios podía compensar una inversión tan fuerte. La relación costes-beneficios aconsejó su construcción. Su larga existencia y sucesivas ampliaciones demuestran su éxito. Además, no sólo daría salida a sus productos, sino que también sería el puerto de entrada y salida de otras ciudades iberas, como Edeta. Durante tiempo, dadas las dificultades derivadas de la interpretación de las fuentes clásicas y de la modificación de la línea de costa, se polemizó acerca de dónde estaba situado el puerto de Arsesaguntu. Antes de desvelar la solución que la arqueología proporciona al problema, conviene insistir en dos ideas. Por un lado, reseñar que el modelo de ciudad más recurrente en el ámbito mediterráneo fue el tripartito, compuesto por Acrópolis, casco urbano y puerto. Púnicos y romanos difundieron este modelo por la península ibérica. Se trataba de un modelo de éxito, pues en el mediterráneo no podía existir una gran ciudad si no disponía al menos de un gran puerto que le posibilitase insertarse en los grandes circuitos comerciales. Por otro lado, algunas ciudades importantes de la antigüedad no dispusieron de un solo puerto sino de varios. por ejemplo, Tiro dispuso de dos importantes puertos, el Sidonio y el Egipcio, al norte y al sur de la isla respectivamente, aunque los suburbios de tierra firme llamados Paleotiro o Usu debieron contar con algún tipo de instalación, pues desde allí se trasladaba el agua hasta la isla. Atenas contó con tres profundos puertos naturales, bien protegidos, en el barrio amurallado del Pireo, Cántaros, Cea y Muniquia, además del puerto de Falero. Siracusa con el puerto grande y el puerto pequeño. El puerto principal de Corinto era el Lequeo, en el Golfo de Corinto, con salida al Mar Jónico, mientras que el puerto menor de Cencreas le posibilitaba salir al Mar Egeo. Caere, actual Cerveteri, ubicada a unos seis kilómetros de la costa, contó con importantes puertos Pirgi, Punicum y Alcium. El puerto militar de Cartago, el célebre Cotón, situado en torno a la isla del Almirantazgo, al que se accedía a través del puerto comercial, era el símbolo de su poderío marítimo, pero Cicerón describe Cartago provista de murallas y rodeada de puertos, de tal manera que además de los principales se utilizaban otros puertos y fondeaderos para descongestionar el tráfico de las instalaciones portuarias del sur de la ciudad. La toponimia apunta que uno de ellos está en las amplias playas arenosas de la Marsa, literalmente el puerto, que en la antigüedad estaba muy próximo al barrio suburbano de Megara. Por otro lado, convivían tres tipos de estructuras relacionadas con tres actividades de intercambio claramente jerarquizadas. Puertos, embarcaderos y fondeaderos. Los fondeaderos estarían relacionados con áreas marinas de fondo rocoso para facilitar el anclaje desde donde, además de permanecer a la espera de una posible entrada al puerto, se realizarían intercambios a pequeña escala sin necesidad de entrar en el puerto ni pagar los cánones correspondientes. Los desembarcaderos estarían en las golas naturales que abundan en la zona, como la de Pusol, y se corresponderían con pequeñas embarcaciones que llevarían a cabo actividades privadas de redistribución, mientras que las actividades portuarias reflejarían un comercio a gran escala y a larga distancia, realizado con barcos de mayor desplazamiento y calado, con cargamentos homogéneos de importancia tal que amortizara la gran inversión inicial que su construcción exigiría, recuperada con el tiempo gracias a los beneficios de las exportaciones masivas y de los cánones que habrían de pagar las embarcaciones para hacer uso de las instalaciones portuarias. Tras las excavaciones de Aranegui en el Grau Bay, se considera unánimemente que el puerto de Arsesaguntum se hallaba en el actual Alter de Colomer. Su importancia desde la antigüedad, a pesar de no haberse excavado en su totalidad, queda constatada por sus estructuras, por las cerámicas recuperadas y por las monedas encontradas. Se trata del yacimiento náutico más importante del Golfo de Valencia, con casi diez siglos de funcionamiento, con trazado urbanístico, áreas de almacenaje, necrópolis, infraestructuras en el mar, áreas de fondeo asociadas y presencia de pecios. El puerto existe desde época Ibera. Se dragó el cordón litoral para mantener un calado suficiente que permitiera el acceso desde el mar abierto a la gola de Colomer, donde existiría un muelle de descarga a base de pilones de madera. Entre sus estructuras destaca un torreón, cuya cronología merece ser reconsiderada. Aranegui lo considera romano-republicano, pero para establecer su cronología se cuenta con tres monedas púnicas que retrotraen, a mi juicio, al periodo púnico de hegemonía peninsular. Se considera que un plomo comercial hallado en Ampurias de finales del siglo VI y que menciona a Saiganta y al Saiganteo Váspedas hace referencia a Sagunto, el núcleo portuario de Arse. Dada la cercanía y la disparidad del tamaño de ambos núcleos, parece evidente que ambos forman parte de una comunidad política integrada, dependiendo el asentamiento portuario de la ciudad. Arse haría referencia al Tosal y Sagunto Saiganta Saguntum a su núcleo portuario. Este segundo nombre sería más conocido para los comerciantes y para los no-iberos que a través de ellos lo conocieran y, por ello, acabó teniendo más éxito. Con la victoria de Roma y la restitución de la ciudad, era el momento de erigir monumentos conmemorativos y no de recordar a Roma que el nombre de su ciudad era Arse y no Sagunto, y menos aún la pasividad que mostraron mientras Aníbal masacraba a los arsetanos. En conclusión, Arse Saguntum es el caso mejor documentado de ciudad ibera dotada de puerto. Seguramente el Graubei fue el único puerto mayor entre la desembocadura del francolí quese tarraco y la del suker portus sucronensis posiblemente el más importante de los iberos solo superado por establecimientos de tipo colonial como Emporion Ebusus Cartagonova o Gades. El Graubei sería el puerto de Arse pero el territorio saguntino pudo albergar además de fondeaderos y desembarcaderos otros puertos secundarios como quizás el de los Steins de Almenara o el de Torre de la Sal en Cabanes. En toda Edetania no se conoce ningún establecimiento colonial de época orientalizante arcaica o clásica quizás esto concedió la oportunidad a los arsetanos de adquirir protagonismo comercial y una vez adquirido ya no había espacio para un establecimiento de ese tipo aunque naturalmente sí para que los comerciantes de diferentes culturas frecuentaran el Graubei. Su registro arqueológico ininterrumpido durante siglos nos ilustra perfectamente sobre las distintas potencias comerciales que se disputaban en el Mediterráneo y de sus momentos de auge y de decadencia. Durante el Ibérico Antiguo dominan las importaciones fenicias seguidas de las griegas y etruscas. Durante el Ibérico Pleno dominan las fenicio-púnicas en competencia con las greco-itálicas que van ganando importancia hasta alcanzar una situación de equilibrio con las tradicionalmente mayoritarias. Durante el Ibérico reciente finalizada la Segunda Guerra Púnica las importaciones itálicas desplazan a las fenicias. La proporción entre material indígena y material foráneo nos indica sin ningún género de dudas que se trata de un enclave portuario ibero y no colonial. La comparación entre el registro arqueológico del Grau Bey y el del Tosal del Castell nos muestra cómo las importaciones tienen mayor presencia en el puerto que en el Opidum lo que indica que no todas tenían como destino final el Tosal del Castell sede de la aristocracia arsetana sino que el Grau Bey actuaba como centro de redistribución cuyo ámbito geográfico superaba al arsetano La comparación entre el registro saguntino y el del Tosal de San Miquel Edeta revela la diferencia entre una ciudad portuaria que mira al mar y otra de base casi exclusivamente agropecuaria que mira al interior No No obstante como las importaciones eran consumidas sobre todo por la aristocracia residente en el Opidum a pesar de todo las registradas en Edeta superan claramente a las registradas en otros yacimientos de segundo orden en territorio edetano como puedan ser las aldeas de La Seña y de la Mon Ravana el Fortín del Puntal del Jobs de Olocau o la Granja Fortificada de El Castellet de Bernabé Por tanto la riqueza de Arses Agunto se relaciona directamente con el monopolio comercial que ejercía sobre un amplio sector costero monopolio asegurado con la destrucción en el siglo IV a.C. del Tospelat desde el que se controlaba el desembarcadero de la Malvarrosa salida al mar de Edeta su destrucción atribuible con toda probabilidad a los aguntinos potenció el papel de intermediario entre el mundo mediterráneo y el traspais de los aguntinos e impulsó el crecimiento urbano de Arse Por su ubicación Arse era la conexión marítima entre la ruta focense si ésta se prolongaba hacia el sur y las rutas de los fenicios tanto de los llamados del círculo del estrecho que desde la atlántica Cádiz ascendían hacia el norte siguiendo las costas de Iberia como de los norteafricanos que separándose de la costa culminaban su travesía en Aibosim por 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 tierra sagunto controlaba la ruta de la costa conocida como ruta heráclea posterior camino de Aníbal y ulterior vía augusta a la vez que unía el litoral ibérico con el interior celtibérico a través del tradicional camino viejo de Teruel santuarios aparecen a menudo ligados a establecimientos portuarios seguramente porque dado el infradesarrollo del derecho de gentes los mercaderes buscaban y las autoridades portuarias intentaban proporcionar una protección divina más allá de los códigos legales de los humanos desde la prehistoria la llegada imprevista de una embarcación pudo generar intranquilidad o temor mientras que las poblaciones costeras consideraban que tenían derecho a desvalijar y esclavizar a los náufragos de tal manera que hubo que desarrollar mecanismos para superar la desconfianza desde el comercio silencioso se pasó al comercio del don pero para establecer puntos de contacto permanentes se recurrió a la protección divina para convertir un puerto en un espacio comercial se consagraba a las divinidades asegurando la neutralidad del lugar tal como explica Ruiz de Arbulo un santuario delimitaba un espacio neutral servía de marco a los juramentos proporcionaba autoridad y justicia aseguraba por su concentración de recursos sacros el flujo continuo de los abastecimientos y en último lugar permitía superar las costumbres arcaicas de represalia que dificultaban el trato comercial estable la renuncia a represalias sile convertía a los santuarios en lugar de asilo por tanto tanto el templo de Venus en la zona portuaria como el de Diana según Plinio en la zona baja de la ciudad infra opidum quizá incluso fuera del perímetro amurallado para garantizarse ese carácter neutral podrían ejercer este papel garante de intercambios Vendala destaca que estos templos coloniales pudieron ser los edificios más espectaculares de toda Iberia con el consiguiente impacto sobre los nativos aunque los mercaderes prestaban culto a sus panteones nacionales pronto se entremezclaron por sincretismos y por interpretatio cada pueblo da culto a la divinidad con su propia abvocación pero identifica a algunas de las divinidades extranjeras con las propias desgraciadamente no conocemos el nombre ibérico de las divinidades arsetanas que historiadores y geógrafos grecolatinos interpretaron como Artemisa Diana y Afrodita Venus no no obstante esta interpretatio puede responder a que condiciones similares generaron santuarios que respondían a necesidades equivalentes en en el caso del templo de Venus los llamados afrodisia costeros se relacionaban con la prostitución sagrada derivada de las normas consuetudinarias que prohibían expresamente mantener relaciones sexuales a bordo en el caso del templo de Artemisa Diana la interpretatio respondería a mi juicio a las necesidades de los historiadores antiguos que más allá del ejercicio de localización geográfica incierta de Sagunto respecto al Ebro introducido por Polibio para generar confusión y de la invención de Libio de un foedus romano saguntino anterior al tratado del Ebro intentan justificar la actitud de Roma afirmando que por su origen zaquintio ardeatino y por su diosa protectora Diana divinidad a la que la federación latina rendía culto interestatal en la fuente ferentina al declarar la guerra a Cartago el senado y el pueblo de Roma se limitaron a defender a los suyos a los que les vinculaban lazos de sangre arquitectura monumental en este aspecto podemos destacar además del de Venus conocido por Polibio el templo de Diana conocido por Plinio aunque se discute sobre si los restos murarios de la calle sagrario se corresponden o no con él con diferentes argumentos de variadas repercusiones para algunos como entre otros Olcina el muro de la calle sagrario es una estructura defensiva para otros como García Bellido o Corei se trata del podium del templo de Diana como paralelos los primeros remiten a la muralla de Olérdola romano-republicana del siglo segundo antes de Cristo pero sobre una Ibera anterior los segundos remiten al monumento funerario Ibero de Tutuji en Galera Granada con una cronología del siglo IV antes de Cristo según Plinio el templo de Diana se encontraba infraopidum en la parte baja de la ciudad Aranegui ha planteado que quizá debiera leerse intraopidum en el interior de la ciudad de tal manera que ésta se extendería más allá asimismo Plinio recoge una noticia de Boco según la cual el templo de Diana fue erigido 200 años antes de la ruina de Troya aunque la noticia es inverosímil presumir tal antigüedad prestigiaba en cualquier caso podemos destacar su aparejo ciclópeo la posible utilización de Opus Africanum la ubicación de los bloques más gruesos en las hiladas intermedias justo donde golpearía un ariete un cincelado perimetral o anacirosis muy rústico para proteger mejor las frágiles junturas entre bloques sus bloques de contorno recortado para un mejor asentamiento de los inmediatamente superiores su encaje en seco aunque utilizando abundantes piedras de calce y la similitud de algunos de sus bloques con los del muelle de Trencatimons en segundo lugar destacan las murallas las murallas arsetanas son de aparejo ciclópeo Berrocal defiende su valor emblemático las murallas ciclópeas prestigian y protegen ideológicamente a la comunidad que las construye porque son signo inequívoco de la antigüedad y de la prioridad de sus habitantes sobre el lugar que ocupan y sus recursos justifican por tanto la prelación que sus habitantes tienen en el territorio donde se emplazan dando por válida esta conclusión cabe complementarla servirían no sólo para reafirmar los derechos de esta comunidad supuestamente primigenia sino para reafirmar la comunidad misma buscarían la identificación de los individuos con esta organizada de forma gentilicia o estatal e indirectamente con el sistema social y de reparto de poder que esta organización sustenta escultura monumental destaca el toro ibérico de la partida del terrer Montíver y el relieve del domador de caballos aparecido en las proximidades pero mucho tiempo atrás tienen carácter funerario y muestran como la aristocracia arsetana comparte signos de ostentación y código iconográfico con las élites ibéricas meridionales ser apotropaico y despotes podnia jipón domador o domadora de bestias o caballos clásicos del mundo ibérico junto con el carnasier en la plaza actual de armas se encontraron restos de altorrelieves monumentales que conformaban una escena donde participaban figuras a pie y a caballo de difícil interpretación dado su carácter fragmentario de dudosa atribución pueden ser adscritas tanto al foro republicano como a una etapa ibera anterior a mi juicio apoyan la segunda hipótesis la relativa tosquedad de su factura las evidencias de ocupación efectiva de este espacio en época ibera mayoritariamente ignoradas hasta ahora y el hecho de que los espacios religiosos tienden a fosilizarse por lo que cabe esperar que el templo republicano tuviera antecedentes en la cultura ibera anterior epigrafía el desarrollo de la escritura es condición sine qua non para la aparición del estado puesto que este requiere de la existencia de tributos de funcionarios que los recauden y de una contabilidad que los registre muy pronto se le encontrarían otros usos como la propaganda política o religiosa desgraciadamente los iberos se encuentran en un estado proto histórico es decir poseían escritura pero no hemos sido capaces de descifrarla esto nos priva de un importante volumen de información pero al menos podemos recurrir al análisis cuantitativo para hacernos una idea de la importancia de una ciudad entendiendo que será tanto mayor cuanto mayor sea el número de epígrafes que proporcione la epigrafía puede ayudar a delimitar el territorio de una ciudad y a ponderar su importancia Rodríguez Ramos ofrece un catálogo de 667 documentos epigráficos utilizados para establecer su clasificación paleográfica de los que 20 se catalogan como aparecidos en Sagunto 6 en la montaña frontera y 8 en Orleil para nosotros perteneciente al territorio saguntino esto significa que el territorio arsetano habría proporcionado 34 inscripciones sobre un total de 667 es decir algo más de un 5% a pesar de los esfuerzos de los investigadores la clasificación cronológica apoyándose en la paleografía no puede ser precisa ahora bien como Arse fue una de las ciudades iberas más rápidamente romanizadas quizás sus epígrafes ibéricos puedan ascribirse a una etapa temprana por lo que podrían suponer proporción más elevada para el ibérico pleno la epigrafía puede ayudar a delimitar tanto la ciudad cuyo fin marcan sus necrópolis como su territorio por ejemplo a través de la onomástica puesto que la mayoritaria repetición de un gentilicio denota el predominio que ejerce una familia aristocrática sobre la ciudad y hasta donde ejercería su influencia en el caso Saguntino esa familia son los Baevi artesanía suntuaria falcata decorada para los iberos las armas eran su posesión más valiosa así lo testimonia Livio cuando describe la reacción de los iberos septentrionales a las medidas de Marco Porcio Catón en 195 antes de Cristo desarmó a todos los iberos del lado de acá del Ebro este hecho les resultó tan intolerable que muchos se quitaron la vida ellos mismos pues aquel pueblo indómito estaba convencido de que la vida sin armas no es tal al principio las armas solamente estaban al alcance de la aristocracia pero posteriormente la posesión de armas se democratizó indicio inequívoco de nuevas formas de hacer la guerra el combate entre campeones había dejado paso al choque de formaciones masivas y cerradas se convirtieron en signo de estatus y de condición de hombre libre aunque aquellos que poseían un estatus superior intentaban marcarlo a través de aquellas posesiones que más prestigio proporcionaban así debe entenderse el significado social de las falcatas damasquinadas el territorio saguntino ha aportado una falcata decorada mediante troquel y embutido de plata dispuesta de manera idéntica en sus dos caras y con una inscripción ibérica grabada a buril se trata de una pieza excepcional ya que las falcatas con decoración son minoría a pesar de que la mayoría han aparecido en necrópolis formando parte del ajuar como posesiones especialmente apreciadas además todas las decoradas han aparecido al sur del júcar a excepción del ejemplar arsetano su cronología es insegura pues fue adquirida a una particular por la dirección general de patrimonio de la Generalitat Valenciana pero Aranegui destaca su similitud con un ejemplar hallado en la serreta Alcoy con una cronología del siglo IV a.C. los motivos decorativos secundarios son geométricos y vegetales mientras que el principal muestra el enfrentamiento entre un león y un jabalí sobre los que se posan cuatro aves este motivo cuenta con paralelos y no solo en el arte ibero pues tal combate es recurrente en sarcófagos etruscos del taller de Tarquinia entre los siglos IV y II a.C. en todo el Mediterráneo león y jabalí son símbolos de fuerza e invulnerabilidad Importaciones de lujo entre estas destacan el aplique de casco en forma de jabalí alado probablemente procedente de Italia central o Etruria y la crátera de Orleil hallada en la necrópolis del Opidum de la punta de Orleil Valdeuxó cita dentro del territorio arsetano a mi juicio todo esto autoriza a pensar que la ciudad de Arsesaguntum pudo ser mucho mayor de lo que viene planteándose hasta ahora es el momento de intentar documentar restos materiales que así lo demuestren evolución de la ciudad partiremos de los planteamientos de Martí Bonafé y Aranegui para efectuar la crítica de los mismos su propuesta de recinto ibérico considera que el núcleo primigenio surgió en torno a la plaza de Ciudadela la más alta del castillo con 178 metros sobre el nivel del mar y se basa en los siguientes restos materiales para la delimitación del perímetro de la ciudad los límites del recinto interior se encontrarían documentados por la muralla de Tres Powets excavada por Rowillar y por el muro situado en la parte alta de Estudiantes mencionado por Olcina el muro documentado por Olcina estaría relacionado funcionalmente con este otro para conformar una puerta compleja a la que se llegaba por una senda actualmente fosilizada en este sentido es interesante comprobar el cambio de dirección de este tercer muro y comprobar como la dirección de ambos no les lleva a conectar formando un muro continuo sino que parece apuntar a una tenaza abierta o a una entrada no axial sino en codo si hubieran nuevos retranqueos a su vez el recinto exterior quedaría delimitado por los siguientes muros en primer lugar por el llamado muro occidental cito en el arranque de la senda del Siadres cuya prolongación hacia el sur puede seguirse una decena de metros en segundo lugar por un muro retranqueado en la zona suroeste el recinto exterior seguiría la curva de nivel de los 118 120 metros sobre el nivel del mar y el segundo recinto amurallado la curva de los 140 metros sobre el nivel del mar aunque convendría ampliar ligeramente la extensión de la propuesta precisamente para ajustarla a los nuevos tramos de muralla ibérica tanto a la que tiene atosadas casamatas ubicada en el sector septentrional de estudiantes como a la del sector occidental de la plaza de San Fernando ampliación que dejaría intramuros las estructuras a las que Robillard se refirió como casas ibéricas dando sentido además a la ubicación de esta poterna cita al este del posible acceso que Robillard excavó en tres Pouets a mi juicio realizados estos matices el planteamiento de Martí Bonafé y Aranegui podría reflejar correctamente lo que fue la ciudad ibérica de Arse durante los siglos VI IV a.C. el núcleo primigenio pero nunca la del siglo III a.C. la que hubo de hacer frente al ataque mecanizado de Aníbal este convencimiento da lugar a una nueva propuesta de recinto ibérico para presentarla realizaremos primero una reflexión teórica y posteriormente una búsqueda de pruebas materiales la ciudad ibérica de Arse en el siglo III a.C. sector oriental de su acrópolis comenzaremos por el sector oriental de la acrópolis arsetana Aranegui hace coincidir el límite oriental de la ciudad de Arse con el límite oriental de la actual plaza de estudiantes esta propuesta es insostenible pues el sector inferior de dicha plaza de estudiantes se encuentra a 118 metros sobre el nivel del mar dejar sin ocupar y proteger las plazas de armas y almenara con 130 y 146 metros sobre el nivel del mar respectivamente equivaldría a condenar a tales murallas del sector norte de la plaza de estudiantes a una destrucción segura en la época de la artillería de torsión por tanto se imponía ocupar y proteger las plazas de armas y de almenara y posiblemente también su acceso a ellas desde el norte la zona menos abrupta fortificando también las plazas de tres castellets y de conejera Aranegui descarta tal ocupación alegando que el recinto ibérico quedaba separado de la plaza de armas por una fuerte vaguada la que hubo de aterrazarse para poder situar el foro augustio pero en realidad tal vaguada hacía más necesaria la ocupación ibera de este sector oriental precisamente porque tal obstáculo topográfico impediría desalojar al enemigo mediante un contraataque de infantería una vez situado en una posición tan ventajosa expuestos estos imperativos tácticos es el momento de iniciar la búsqueda de pruebas materiales de tal ocupación aquí tenemos una torre que será el punto de arranque y clave de nuestra explicación sobre el sistema defensivo arsetano por lo que se refiere a su acrópolis en el sector oriental desde aquí cualquier investigador diría que se trata de un cubo medieval pero cuando lleguemos al pie intentaré demostrar su filiación ibérica allí está nos encontramos en la torre y la primera cuestión que debemos plantearnos es si se trata de una torre exenta o adosada a un lienzo de muralla por tanto lo primero que tenemos que hacer es buscar ese lienzo precisamente estoy pisando el relleno y queda a un lado el paramento exterior y a otro lado el paramento interior los griegos utilizaron ampliamente el modelo de doble paramento con relleno al que denominaron emplectón entre los ejemplos más espectaculares se encontrarían la muralla de Atenas y la de Corinto cuya técnica posiblemente los romanos copiaron en la de Tarraco los iberos en general y los arsetanos en particular utilizaron la idea aunque aplicada con medios y dimensiones más modestos entre las ventajas de este modelo se encuentran la absorción por parte del relleno de parte de la energía recibida violentamente por el impacto de un proyectil o de un ariete si esta torre forma parte del sistema defensivo ibero este lienzo deberá continuar más allá en la plaza de Conejera nos encontramos en la plaza de Conejera detrás tengo el cubo medieval que estaba conectado con el lienzo ibero que documentamos en la plaza de Tres Castellets evidentemente ese lienzo había de tener continuidad en esta plaza aquí tenemos unos grandes bloques megalíticos puede comprobarse cómo se ha aprovechado la topografía recortando la roca para aumentar la altura relativa de la muralla y disponiendo sobre la masa rocosa grandes bloques ciclópeos este lienzo puede seguirse a un discontinuo durante algunos metros en dirección oeste con esta secuencia podemos apreciar la continuidad de la línea defensiva actualmente separada por el muro que divide las plazas de Conejera y Tres Castellets César analizando la psicología de los soldados afirmaba que a menudo lo que más nos atemoriza es lo que no podemos ver por tanto si queremos entender el temor que inspiraba esta torre debemos mirar hacia allá el lienzo murario se puede seguir durante unos 50 metros pero no será necesario recorrer tanto para encontrar la torre gemela un saludo Música Este segmento defensivo contaba con dos torres proyectadas hacia el exterior para proporcionar fuego cruzado o de enfilada. Este sería el escalón intermedio del sistema defensivo del sector nororiental de la Acrópolis, que puede documentarse detalladamente en la plaza de Tres Castellets. Música 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 Este sistema queda antecedido por un escalón defensivo inferior a la vez que se prolonga hacia el este con una nueva torre proyectada al exterior. Desde esta torre es posible observar visualmente el baluarte con el que iniciamos la documentación de un escalón defensivo inferior. Música 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 El escalón inferior puede documentarse en tres ubicaciones. La primera cita en el centro de Tres Castellets, en forma de restos de baluarte. Música La segunda, algo más al este, en forma de torre, y la tercera en su extremo oriental, en forma de muro rectilíneo que puede documentarse durante más de una decena de metros. Música 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 En el sector oriental, extramuros de la plaza de Tres Castellets, podemos documentar grandes bloques ciclópeos. Música Algo más al sur, extramuros de la actual plaza de Almenara, el relieve es tan abrupto que parece hacer innecesarias tales defensas, pero, inmediatamente tras ellas, encontramos una senda que probablemente sea la fosilización de un antiguo camino de ronda. Música A pesar de quedar decenas de metros más abajo, si Aníbal hubiera situado sus piezas de gran calibre allí, y utilizado munición de pequeño tamaño, hubiera podido efectuar un fuego de interdicción sobre los defensores, que hubieran pretendido trasladarse a través de dicho camino. Se imponía, por tanto, su protección. Música Los caminos de ronda son tan importantes como las propias murallas, porque permiten el desplazamiento rápido de las tropas de reserva hasta cualquier punto amenazado de la ciudad. Para encontrar estos caminos de ronda, lo mejor es caminar. Música Dichos caminos de ronda pueden rastrearse en el sector nororiental, concretamente tras el escalón defensivo superior e incluso a mayor altura. Este escalón defensivo superior puede rastrearse hasta el sector más occidental de Tres Castellets, donde existen unos restos prácticamente adosados al muro que en la actualidad separa esta plaza de la de Conejera. A mi juicio, es evidente que todo el sector oriental de la Acrópolis Saguntina estaba protegido en el siglo III a.C. y que, en consecuencia, las plazas de Almenara y de Armas estaban ocupadas, como corroborarían los siguientes restos. En la plaza de Almenara merecen ser atendidos esta cisterna a Bañarola y este tramo murario. Las evidencias en la plaza de Armas son más variadas y contundentes a mi juicio. En primer lugar, destaca una cisterna oblonga. En segundo lugar, las construcciones del foro augusteo dejan ver los restos de muros de una construcción anterior con una orientación diferente. Los romanos solían orientar sus ciudades y edificios principales en dirección norte-sur, como es el caso del Templo Republicano, que posteriormente se incluirá armónicamente en el foro augusteo. Por tanto, todo indica que dicha construcción es prerromana, al igual que la del templete sitúa los pies de los contrafuertes augusteos que, en parte, lo invaden. Puede comprobarse cómo su orientación es diferente tanto a la del propio foro como a otros edificios del mismo sector, pues una supuesta calle parece estrangularse. Además, los materiales que amortizaban la cisterna de transición asociada al Templo Romano Republicano, aún de cronología variada, eran mayoritariamente iberos. Aunque estos materiales estén en posición secundaria, no parece posible que, para amortizar tal cisterna, los romanos hubieran traído tierras de otras plazas alejadas y de cota inferior. Por último, cabe mencionar una serie de esculturas que a menudo se consideran romanos republicanas, pero que, por su tosquedad, bien pudieran haber sido iberas de una cronología anterior. Como consecuencia de todo lo antedicho, considero que la Acrópolis Aguntina se extendería hacia el este mucho más de lo que viene defendiéndose. Sector Occidental de la Acrópolis Arsetana Para reconstruir el sector occidental de la Acrópolis Arsetana, me apoyaré en dos principios metodológicos fundamentales. Autofagia Antonio García Bellido afirmaba que las ciudades habitadas desde la antigüedad hasta nuestros días han practicado una especie de autofagia, puesto que cada nueva cultura procesaba y reaprovechaba materiales de la cultura anterior. En el caso saguntino, la ciudad ibera es la primera de una larga serie. Por esto, cualquier resto superviviente de las culturas primigenias es un tesoro informativo. Análisis topográfico Así, por ejemplo, el perímetro exterior del segundo recinto ibero se apoya en su parte occidental en dos elevaciones que denominaré bastiones 1 y 2, que permiten dominar el terreno circundante. Si queremos encontrar muros, deberemos recorrer sus límites topográficos, Haciéndolo así, no sólo encontraremos el llamado muro occidental, ya mencionado, sino también la muralla que une ambos bastiones por el lado septentrional. Aquí tenemos una pequeña puerta o poterna delimitada por estos bloques y señalada por este empedrado. En esta panorámica vamos a poder distinguir perfectamente lo que son paramentos antiguos de grandes bloques de lo que son bancales. A mi juicio, la línea defensiva puede seguirse perfectamente. Fiel a estos principios, iniciaré la reflexión a partir de un muro situado en una ladera de la yoba de les bases. Su ubicación en posición extraña, excéntrica, sin sentido alguno, porque no defiende nada, fuera del perímetro ibero planteado por Martí Bonafé y Aranegui, dinamita su teoría e invalida su propuesta. Por tanto, se impone una nueva interpretación, basada en las siguientes evidencias. En primer lugar, la lógica poliorcética más elemental indica que este muro no puede defender el área situada más abajo, sino la ubicada más arriba, que no es otra que la yoma de les bases. En segundo lugar, si la yoma estaba protegida, esta lógica lleva a buscar restos murarios en su límite topográfico. Este área fue de cantera y todavía pueden encontrarse numerosos bloques pétreos esparcidos. Encontrar bloques pétreos inequívocamente pertenecientes a construcciones antiguas no es tarea fácil. Aún así, en la ladera lindante con el barrio de les bases, es decir, la occidental, podemos documentar bloques escuadrados y trabajados para poder asentar mejor los siguientes bloques, así como cerámica en superficie de diferentes épocas, ibera, romana y medieval. ¡Gracias! A partir de esta constatación, defenderé que la acrópolis arsetana ocupaba también las llamadas alturas de Aníbal con los siguientes argumentos. En primer lugar, las alturas de Aníbal dominan la yoma de les bases, cuya ocupación no tiene sentido si aquellas no se controlan. En segundo lugar, las alturas de Aníbal dominan el lienzo occidental, dejándolo en una posición vulnerable, por lo que tal muro no puede ser el cierre occidental de Arse. En tercer lugar, las alturas de Aníbal dominan el palancia, precisamente en el punto en que la montaña se asoma al río. En cuarto lugar, desde las alturas de Aníbal se dominaba la ciudad, que se extendía desde la acrópolis hasta el río, como ya demostraremos. Sin el control de las alturas de Aníbal, en la época de la artillería de torsión, la ciudad era indefendible. El doble control de la yoma de les bases y de las alturas de Aníbal proporcionaba, en el extremo occidental de la acrópolis arsetana, un dominio topográfico absoluto sobre el entorno inmediato. Pero, la nueva propuesta de recinto obliga a reconsiderar la función de la senda de los lladres. En la propuesta anterior se contemplaba como el arranque del camino que unía Arse con Edeta. De cada lienzo de muralla tenemos que hacer un análisis táctico, para determinar cuál fue su función exacta. Para ello necesitamos estudiar la topografía, tanto la del lugar donde se asienta, como la del entorno inmediato, para comprender qué espacios pudo dominar, qué direcciones de aproximación y avance del enemigo pudo bloquear y desde qué espacios pudo ser dominado, pudiendo estar seguros de que tales espacios también fueron ocupados y protegidos, puesto que lo contrario hubiera supuesto condenar al muro documentado a una segura destrucción, al anular su valor defensivo. Efectuar dicho análisis táctico exige conocer la concepción teórica de la época en que tales defensas fueron hechas. Finalmente, habrá que realizar un análisis de conjunto sin ignorar ninguna pieza del puzzle. De acuerdo con este planteamiento, una minuciosa observación de la topografía nos puede revelar su verdadera función. El barranco del cuiro asciende encajonado entre la yoma de les bases y las alturas de Aníbal, un enemigo que lo remontara en dirección al tosal del Castell, sufriría el fuego desde ambas elevaciones, aunque podría llegar hasta la senda del Yadres, pero no más allá si ésta estaba fortificada. Por tanto, se imponía su fortificación para que actuara como cierre frontal insuperable. Encontrar indicios de tal fortificación obliga a considerarla no una vía de comunicación interurbana, sino un camino de ronda. A mi juicio, la senda del Yadres estaba fortificada prácticamente en la totalidad de su recorrido, desde su inicio, junto al muro occidental, hasta su final. En el tramo que queda más allá de nuestro muro de referencia, podemos encontrar enormes bloques ciclópeos, protegiendo el lado exterior de la senda. El aspecto de estos bloques, perfectamente escuadrados, lleva a pensar que este cuidadoso trabajo estaba destinado a ser contemplado, por lo que podría tratarse de una puerta de acceso a la ciudad. No se trataría de una puerta axial simple, puesto que el acceso quedaría entre un muro erigido en la cresta que limita perimetralmente la yoma de las bases, y el que protege el lado exterior de esta senda, cita a media ladera. Como esta senda se acerca a la cresta a medida que avanza hacia la puerta, constituye un acceso que queda a medio camino entre el de recubrimiento y el de media tenaza abierta. Esta disposición de la senda del Yadres, cuasi paralela a la yoma de las bases, en este tramo, la expondría al fuego defensivo que pudiera ejercerse desde arriba para evitar cualquier aproximación indeseada. El flanco septentrional de las alturas de Aníbal también contaría con murallas y caminos de ronda. La prolongación de estas defensas hacia el este puede seguirse en forma de muros megalíticos que constituirían un recinto múltiple. Nos encontramos donde acaba el núcleo urbano de Sagunto, justo detrás del carrer de la escola, y documentamos un lienzo murario que se extiende por una quincena de metros. La ciudad. Hasta aquí hemos documentado la extensión de la Acrópolis. La ciudad se extendería desde la Acrópolis hasta el río. Para demostrarlo, volveremos a recurrir a nuestro doble procedimiento, reflexión teórica y presentación de pruebas materiales. Según los historiadores clásicos, la ciudad de Sagunto resistió durante ocho meses el asedio del ejército de Aníbal Barca. Esto implica que durante la mayor parte de este periodo dispuso de suficiente abastecimiento hídrico. Ciertamente, el tosal del Castell de Sagunt cuenta con numerosas cisternas, aunque no todas pertenecen al mismo tipo ni a la misma época. Entre los tipos helenísticos destacan el griego de Botella, Carafe, el púnico de Bañarola y el romano cuadrangular. En el tosal podemos considerar iberas las informes y las oblongas, e iberopúnicas las de Bañarola. Pero, ¿pudieron los asediados resistir ocho meses de asedio contando tan solo con el agua de sus cisternas? No, categóricamente la respuesta es no. Puede calcularse el abastecimiento hídrico potencial a partir de la fórmula de Suk. Para el caso arcetano sería... Si utilizamos datos de la UNESCO referidos a los países en vías de desarrollo de 25 litros por persona y día, obtendríamos un consumo por persona de unos 9,125 metros cúbicos anuales. De tal manera que las 12 hectáreas arcetanas darían para abastecer a unos 1.480 habitantes. Que cada cual realice sus cálculos sobre defensores combatientes potenciales y los compare con las fuerzas de Aníbal, cifradas en 150.000 hombres por Tito Livio. Por tanto, la ciudad de Arce no pudo limitarse a estas 12 hectáreas. A mi juicio, la ciudad creció desde la Acrópolis hacia el Udiva, actual Palancia, hasta llegar a pocos metros de su lecho mayor episodico. En este caso, además de un acarreo de urgencia, cuando el asedio pareciera inminente, podría complementar las cisternas con pozos freáticos. Para verificar la existencia de tal posibilidad, contamos con dos importantes apoyos. En primer lugar, la localización, bajo la ciudad saguntina, de dos acuíferos, el de Gausa y el de la plana litoral. Y, en segundo lugar, su aprovechamiento histórico, en el propio casco urbano. Brú y Vidal documentó cómo, en su informe a la Real Audiencia, el juez residente Cortés recomendó, en 1735, que se abriesen una serie de fuentes previa a prospección para el alubramiento de las aguas. Dichas fuentes se encontraban en la Plaza Mayor y en los arrabales de San Francesc y de la Trinidad. Por tanto, muy probablemente, los arsetanos hubieran podido abastecerse de pozos si su ciudad se hubiera extendido hasta la primera terraza fluvial. A mi juicio, esta es la única hipótesis compatible con una resistencia de ocho meses. Efectivamente, tales pozos sólo podrían abrirse en dicho sector, porque reuniría las tres condiciones necesarias. En primer lugar, cercanía al agua. En segundo lugar, ubicación sobre el acuífero de Gausa. Y en tercer lugar, una cota lo suficientemente baja como para acceder al agua subterránea tras una perforación al alcance de los medios técnicos de la época. Esto es, que no exigiera más que unos pocos metros de descenso. El límite topográfico más razonable sería el contacto entre la llanura aluvial y la montaña, entre las actuales Carrer Machor y Camis Real, ya propuesto para la ciudad romana por Olcina. El límite oriental lo marcaría el escalón topográfico existente entre la calle Josefa d'Aroqui como zona deprimida y las calles de Calvario Viejo y Santo Domingo como zona elevada. A mi juicio, la Porta Ferrisa pudo ser la fosilización medieval de un diseño defensivo que existiera desde época antigua, ya que cubre el espacio intermedio entre dos escalones topográficos, justo en el lugar donde se suaviza la pendiente entre ambos. La disposición de ambos escalones facilita la ubicación, en ese punto, de una puerta acodada, apoyada en una gran torre en su flanco izquierdo. Su ubicación coincidiría bien con el relato de Livio del inicio del ataque, en un ángulo de muralla que se abría a un valle. El límite occidental de la ciudad se acunaría contra la mole de la montaña del Tosal del Castell, en la que ésta, prolongada en las alturas de Aníbal, se asoma al palancia. De acuerdo con esta hipótesis, las excavaciones de la Plaza de la Molería, del Solar de Quevedo y de la Iglesia del Salvador, habrían descubierto un barrio periurbano, que quizá no dispuso de murallas, si los arsetanos se sintieron dominadores y no amenazados, o quizá no las tuvo hasta que los bárquidas llegaron a la península. Su expansión, tal vez, aconsejó a los arsetanos proteger también sus arrabales. Estas defensas arsetanas serían impresionantes, no sólo por su extensión y magnitud, sino también por su sofisticación, incorporando algunos de los elementos más avanzados de la poliorcética helenística. Recinto múltiple, fruto, en primer lugar, de las sucesivas ampliaciones de la ciudad, y en segundo lugar, de la conveniencia de no amortizar los muros que quedan dentro del recinto exterior, sino prolongar su vida útil, tanto como fuera posible, para contar con una última línea defensiva de emergencia, en caso de colapso de la resistencia del recinto exterior, y en tercer lugar, de la necesidad de adaptar el sistema defensivo a las exigencias derivadas del desarrollo de la poliorcética mecanizada y de la artillería de torsión. Estos recintos múltiples serían minoría en el mundo ibero, prácticamente exclusivos de los mayores ópida. Desarrollo del gran recinto Su importancia es el resultado de la evolución de la poliorcética, bien conocida para el caso heleno. Dado que el amurallamiento de una ciudad exige una cantidad de recursos ingente, inicialmente, en época arcaica, sólo se fortificaría la acrópolis. En época clásica, se generalizaría el amurallamiento de todo el asti, el núcleo urbano, con un muro denominado diateiquisma. A partir de ese momento, la toma de una ciudad pasaba por el asalto, que exigía muchas vidas, o por el bloqueo, que exigía mucho trabajo, tiempo y dinero, pues conllevaba una tupida circunvalación o periteiquismos. Las cosas cambiaron por completo en el siglo IV a.C., cuando apareció la artillería de tensión, inventada por los ingenieros de Dionisio de Siracusa, mejorada por la detorsión en la época de Filipo, a mediados de dicho siglo. Esto obligó al sistema defensivo urbano a englobar cualquier elevación cercana a la ciudad, desde donde ésta se dominara, en caso de instalarse allí la artillería asaltante. Así nació el Gelander Mauer o Gran Recinto. Caminos de Ronda La mayor extensión del recinto amurallado obligaba al defensor a diluir sus fuerzas, de tal manera que los atacantes desarrollaron la táctica de los ataques simultáneos y coordinados realizados en puntos del recinto alejados entre sí, para lograr una gran superioridad numérica puntual. Como respuesta, el defensor debe mantener siempre un cuerpo en reserva, por mucho que le presionen, y disponer de caminos de ronda y de caminos internos para desplazar rápidamente estas tropas al lugar más amenazado. El uso masivo de artillería habría sido introducido en Iberia por Amilcar Barca y los arsetanos hubieron de adaptarse a la nueva situación con la mayor celeridad posible. La movilidad del defensor ayudaría a compensar su inferioridad numérica. Roca recortada tanto en horizontal para asentar las estructuras sobre roca viva como recomendaba Filón de Bizancio como en vertical para hacer ganar altura relativa a la muralla situada inmediatamente a continuación. Torres proyectadas hacia el exterior y murallas en cremallera fruto del retranqueo del muro proporcionan fuego cruzado o de enfilada. Estas torres provocarían dos importantes desventajas. En primer lugar los ángulos rectos suponían un estiramiento del perímetro defensivo y en segundo lugar constituían puntos débiles los preferidos por los atacantes para colocar las escalas de asalto y dirigir los golpes del ariete. Pero la potenciación de la eficacia del fuego defensivo las compensaba con creces. Poternas la principal amenaza para las murallas eran las máquinas de asedio hasta tal punto de que tanto atacantes como defensores consideraban que el hecho de que el ariete tocara el muro era sinónimo de colapso de la resistencia. De tal manera que el principal objetivo de los defensores era destruir o incendiar las máquinas de asedio para lo cual era necesario efectuar salidas por sorpresa que requieren antemurales proteiquisma y poternas. Puertas complejas En Arce no se ha documentado ninguna puerta axial simple. Allí donde hubiera podido existir una puerta sería compleja. Tanto en la parte baja de la plaza de estudiantes junto a las casamatas como en tres Pouettes en el área excavada por Pierre Rouillard donde existe una muralla de recubrimiento o un retranqueo como en la conjunción de la senda de Sliadres con la yoma de les bases o en la antecesora de la puerta ferrisa. Casamatas Para entender su funcionamiento examinaremos las defensas del sector septentrional de la plaza de estudiantes. Esta es una de las pocas partes llanas de acceso hasta el pie de la muralla ibera de la Acrópolis. Sin embargo en la otra dirección el terreno es abrupto. nos encontramos al pie de una gran torre que algunos prefieren llamar romano-republicana y otros ibero-romana. Nos encontramos en un área arqueológica que muestra grandes similitudes con la del Tosal de Manises en Alicante concretamente una cisterna tipo bañarola murallas de Casamatas todo ello de tipología púnica y una gran torre de cronología posterior romano-republicana. En el Tosal de Manises es la llamada Torre del Toro puesto que muestra en su parte anterior un alto relieve mostrando la cabeza de este animal. En este caso no disponemos del alto relieve pero sí de una protuberancia que puede indicarnos indiciariamente su existencia. de la cisterna en el Tosal Gracias por ver el video. Junto a esta torre tenemos un antemural. El problema es que el antemural está demasiado cerca de la torre, con lo cual tenemos dos posibilidades. Que no se trate de un proteiquisma, sino de una falsa braga, es decir, de un muro que no está pensado para hacer salidas improvisadas contra el enemigo, sino simplemente para absorber impactos de proyectiles de artillería. Justo en esta zona se hicieron dos interesantes hallazgos arqueológicos. Por un lado apareció el enterramiento infantil de un niño junto a un perro, y por otra parte también aparecieron bolaños de artillería, justo en la zona de la esquina, lo que demuestra que los atacantes intentaron aprovechar el ángulo muerto de fuego de la torre. Me encuentro justo en medio de una pequeña puerta que tiene a su derecha, a unos metros, la gran torre ibero-romana, y a su izquierda, a unos metros, la muralla de casamatas de tipología puña. Nos encontramos con el problema de que esta puerta es demasiado pequeña para estar protegida por una torre tan grande. Por tanto, existe la posibilidad de que esta puerta no estuviera vinculada a esa torre inicialmente, sino a una torre anterior, más pequeña, que podría casar mejor con la disposición del antemural. Nos encontramos en las casamatas que están adosadas extramuros a la muralla ibérica. Las casamatas protegen el perímetro en una zona donde el relieve está inclinado, pero no lo suficiente para impedir que la infantería llegue al pie de la muralla. En esta zona, precisamente cuanto más cerca de la muralla está la infantería enemiga, más protegida está, porque las piezas de artillería que hubieran podido instalarse en lo alto de la plaza de la ciudadela no podrían impactar, ya que golpearían en la muralla propia. Precisamente por eso están aquí las casamatas, porque en su interior se pueden alojar pequeñas piezas de artillería de tiro recto que barrerían a los enemigos que intentaran acercarse a pie hasta la muralla. La infantería enemiga aproximándose podría resistir flechas, dardos y piedras lanzados por los defensores haciendo uso de su energía muscular si contaba con parapetos móviles similares al mus romano, pero no al fuego artillero. Por eso, estas piezas de artillería de tiro recto, alojadas en las casamatas, se hacían necesarias en este sector. Entre los iberos conocemos, por ejemplo, las murallas de compartimentos del Turó de Mongros, en el Bruy, pero allí, ante la amenaza enemiga, las rellenaron, para obtener un muro de más de 4 metros de espesor. Ante grave amenaza, los arsetanos no las rellenaron, prueba inequívoca de que se trataba de casamatas, pues su función era la de disparar desde ellas. Poder, fuerza bruta, apropiación de la riqueza, es un universo masculinizado. Sin duda, el mundo antiguo estaba compuesto por sociedades de fuerte predominio masculino. Las fuentes que nos han legado los historiadores clásicos, fueron escritas por la aristocracia para la aristocracia. Esto es, por la élite político-militar greco-romana para su propio deleite. Y esta élite estaba compuesta exclusivamente por hombres. No puede extrañar, pues, que las mujeres no sólo estuvieran relegadas en sus narraciones, sino prácticamente ocultas. Las sociedades paleolíticas eran igualitarias. La relación entre sexos era equilibrada, porque las mujeres aportaban tantas calorías recolectando como los hombres cazando. A una aportación económica similar correspondía un papel social equivalente. En el neolítico, la incapacidad para controlar la población, pues la nueva alimentación imposibilitaba la práctica de la lactancia prolongada, generó una presión demográfica, con consecuencias graves e indeseadas, como la caída en rendimientos decrecientes, el infanticidio femenino, la guerra endémica y el desarrollo del machismo. La mayor masa muscular de los hombres, decisiva cuando la guerra se hace con mazas, lanzas y arcos y flechas, desembocó en un monopolio masculino de la tecnología de la agresión. Como refleja el caso de los Yanomami, uno de los mejor documentados antropológicamente, los niños son educados en la violencia, agresividad y crueldad. Las niñas en la pasividad y la sumisión. Porque en la lógica de este terrible sistema, han de ser el premio para el varón más cruel y despiadado, para el que más enemigos sea capaz de mutilar y matar. Con el desarrollo de las ciudades-estado, la naturaleza de la guerra cambia, porque se vincula a la aparición de la esclavitud de las murallas y del mercenariado. La aparición de la esclavitud exige que el trabajo sea intensificable y la existencia de una estructura represiva policíaco-militar que permita tener a miles y miles de esclavos atemorizados y controlados. La amenaza permanente exige el amurallamiento de las ciudades. Ya hemos destacado su valor propagandístico al hablar de las murallas ciclópeas. Las murallas pueden actuar como elemento de identificación de algunos, muchos, todos, o todos y cada uno de los miembros de la comunidad directamente con la comunidad misma, sea ésta considerada como una etnia, un protoestado, un estado, pero indirectamente también con el sistema social, sociedad igualitaria, jerárquica o muy jerarquizada, que esta organización gentilicia o política sustenta. Todos y cada uno de los individuos se identificarán en distinto grado de intensidad, seguramente en función de factores muy diversos como su posición dentro de la escala social, la cantidad del trabajo ajeno del que se apropian, la cantidad del trabajo propio del que son despojados, la medida en que se benefician de las inversiones, construcciones, comunitarias, etc. Las fortificaciones deben ser valoradas desde una doble óptica. Por un lado, son una garantía, una protección de la comunidad frente al enemigo, pero, por otro, son un medio fundamental que permite a la clase dominante someter a la dominada. La clase dominante manda porque supera a la dominada en fuerza bruta, armas, caballos, entrenamiento militar y también control de recintos fortificados, y en fuerza ideológica, imposición de sus valores simbólicos, concepción guerrera, que cuenta entre sus instrumentos de propaganda más destacados la moneda, la escultura monumental, que atesora un código iconográfico, quizá de lectura restringida, y los rostros de piedra. ¿Quiénes son los responsables de la violencia? A mi juicio, la respuesta es obvia. Aquellos que, en primer lugar, tienen medios para ejercerla, en segundo lugar, que pueden obtener un beneficio de la misma, no sólo los bienes rapiñados, que pueden tener como contrapartida los daños sufridos en el territorio que dominan y explotan, y, en tercer lugar, que la necesitan, no sólo para justificar su propia existencia, sino incluso para existir. Les resulta absolutamente imprescindible convencer a los dominados de que la función social de la aristocracia guerrera es fundamental y necesaria, y de que su apropiación de trabajo ajeno está justificada y resultaba beneficiosa para el conjunto de la comunidad. Ontológicamente, el grupo dominante es rico y poderoso porque se apropia de parte del trabajo ajeno, mientras que el grupo dominado es explotado y depauperado a pesar de ser el que produce los bienes y servicios. A mi juicio, la cantidad de tributo que los dominados están dispuestos a entregar para su protección, estará seguramente en relación con el nivel de amenaza percibida y con la medida en la que la clase dominante supera a la dominada en fuerza bruta e ideológica. ¿En qué medida podemos adscribir a los varones al grupo dominante y opresor y a las mujeres al dominado y oprimido? La conexión entre guerra endémica, moneda y mercenariado nos puede poner sobre la pista. En opinión de López Castro, las masas de mercenarios constituían una forma específica de trabajo especializado, libre y asalariado, de enormes consecuencias socioeconómicas, ya que distribuía grandes cantidades de dinero y, a su vez, daba impulso a la producción y distribución de mercancías de uso común, elevando el grado de comercialización, toda vez que ellos no participaban de la producción de bienes y alimentos que, sin embargo, adquirían con dinero acuñado. Sin embargo, a mi juicio, el mercenario es un asalariado pero no un trabajador. La línea divisoria más importante es la que separa a los que generan la riqueza, campesinos, pastores, mineros, artesanos, comerciantes, de aquellos que les arrebatan una parte para repartírsela. Esta línea separa a los que se reparten gracias a su superior fuerza bruta e ideológica, excedentes primarios y secundarios, tierras y otros medios de producción, de los trabajadores, de los que son repartidos. Partiendo de esta premisa, la introducción de la guerra imperialista en la península ibérica implicó una doble amenaza para la aristocracia ibera. Por un lado, el impacto demográfico, una importante reducción de la mano de obra, implicó el abandono de tierras, de tal manera que las rentas de la aristocracia se habrían reducido. Por otro lado, las exigencias de los poderes imperiales redujeron los ingresos de la aristocracia ibera, en la medida que hubo de compartir primero con Cartago y después con Roma, los excedentes agrícolas y los frutos del trabajo especializado. Los aristócratas pudieron intentar compensar tales pérdidas aumentando la presión sobre sus campesinos, cuya desesperación pudo llevar a sublevaciones o a intentos masivos de escapatoria, convirtiéndose en soldados de fortuna o intensificando su participación en la guerra. Al atravesar una comarca habitada por nativos neutrales, tanto púnicos como romanos debieron preferir la no confrontación. Mata defiende que en el país valenciano la vertiente diplomática tuvo más peso que las acciones bélicas. La alternativa al saqueo era la adquisición de los bienes y esto, puesto que el mercenario en realidad no es un trabajador que genere un bien que pueda intercambiarse por otro, sino que únicamente aporta fuerza bruta que no es ni un bien ni un servicio, sino más bien la capacidad para destruirlos, requería la monetización. Simplificando al máximo, este sería el circuito de la moneda en la Hispania bárcida. La aristocracia ibera proporcionaría excedentes alimenticios a las autoridades púnicas a cambio de bienes suntuarios metal a peso y moneda. Todos ellos bienes de prestigio con alto valor económico y social. Las autoridades púnicas pagarían soldadas y pondrían a disposición de sus mercenarios los bienes de primera necesidad, a cambio de que les proporcionaran la fuerza bruta necesaria. La fuerza bruta permitiría a los bárcidas controlar los principales recursos argentíferos, esenciales para acuñar. la moneda es elemento central en este engranaje. En conclusión, a mi juicio es muy evidente que, a medida que se generalizaba y recrudecía la guerra, cada vez más hombres se dedicaban a esta actividad, entre otras cosas porque el conflicto destruía muchos medios de subsistencia. la guerra alimentaba a la guerra, de tal manera que cada vez serían menos los productores y cada vez más las productoras, sometidas a una cada vez mayor presión explotadora, trabajando hasta la extenuación en un esfuerzo desesperado por sobrevivir y alimentar a sus hijos e hijas, cuya crianza, además, se les había asignado. Por eso debería haber dicho campesinas, pastoras, artesanas, obreras. Es cierto que ni todos los varones pertenecían a la aristocracia, ni todas las mujeres estaban excluidas de la misma, pero la guerra endémica convirtió a muchos hombres en parte del problema, al ser utilizados como instrumento de dominio, mientras que, incluso las mujeres de la aristocracia, eran instrumentalizadas por sus propias familias para establecer alianzas, vía matrimonio, caso de la princesa Oretana y Milce, a quien casaron con Aníbal o de Sofonisba, princesa púnica de belleza legendaria, disputada por los jefes númidas, Sifax y Masinissa. Apenas podemos encontrar a las mujeres en las narraciones de Polivio, Livio o Apiano, pero seguro que estaban trabajando hasta la extenuación en los campos y en la erección de las murallas. Su historia merece ser conocida. No podemos cambiar el pasado, pero sí la forma en que nos aproximamos a su conocimiento. Este cambio será un valioso instrumento en el presente para luchar por un futuro más justo. A mi juicio, sobre la ciudad de Arses Aguntum se han vertido opiniones muy alejadas de la realidad. Desde el máximo respeto por el trabajo de todos los investigadores, no puedo entender en qué indicios se basan. No entiendo estas opiniones que reducen a la ciudad ibera de Arses Aguntum a un nivel liliputiense. Las pruebas materiales existen y están a la vista. Respecto a las fuentes antiguas, no entiendo que se dé crédito a lo inmediatamente anterior, la política expansiva de los Barca en Iberia, desplegando recursos militares suficientes como para vencer la impávida resistencia nativa, y a lo inmediatamente posterior, el relato de la segunda guerra púnica, la más dura de todas las que Roma hubo de librar, pero no al relato de la resistencia saguntina. Sagunto, como ciudad romana, fue una más entre centenares. Arce, como ciudad Ibera, fue la más cosmopolita gracias a su puerto mayor, la más rica, opulentísima, y la única que se atrevió a afrontar a Aníbal, cuyo ejército llevó a la propia Roma al borde de la derrota. Fue una ciudad muy celosa de su independencia, capaz de luchar por ella hasta la muerte. La expansión de los barca primero y la romanización después supusieron inexorablemente el final de todo esto. de la muerte. La Biblia En consecuencia, quiero despedirme enviando un mensaje dirigido, no a los amantes de la arqueología y del mundo clásico, sino a aquellos que, para destacar lo romano, reducen lo ibero a un nivel ridículamente minúsculo, y lo haré en un lenguaje que puedan entender. Satis 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video